La semana de la prevención fue labrada, lo venimos celebrando ya en años anteriores y lo que queremos es, de alguna forma, no solamente que los chicos se lo pasen bien, los chicos y las chicas, que hay que tener en cuenta que tenemos casi mil niños y niñas de la ciudad en esta mañana de hoy en el Parque de Bomberos, sino también iniciarles en aspectos que tienen que ver con la seguridad, con la protección, hay que tener en cuenta que contamos con la presencia y la participación de los distintos agentes que tienen que ver con la seguridad en nuestra ciudad, por ejemplo, protección civil, policía nacional, policía municipal, como no, bomberos que estamos en su parque y Cruz Roja, de alguna forma son todos aquellos que tienen que ver con la seguridad en nuestra ciudad y que velan permanentemente porque tengamos una ciudad segura, lo más segura posible. Y lo que venimos es a enseñarles a los críos, a concienciarles y a educarles desde pequeños. También hay que enmarcarlo dentro de una serie de sesiones que se han tenido con las personas mayores que han visitado también este parque para explicarles qué es lo que hacemos aquí. Creo que hay que verse en situaciones complicadas para saber cómo reaccionar, ¿no? Eso, por ejemplo, he tenido la oportunidad de vivirlo en primera persona en lo que llaman la Casa de Humo, que es una casa que está completamente llena de humo y que, bueno, pues te tienes que ser capaz de salir de ella pues con unas indicaciones que te hacen los bomberos, con unas indicaciones que lo que hacen es ponerte a salvo ante una situación real que, normalmente, si no tienes esta enseñanza, pues no eres capaz de saber cómo salir de ella. Orgulloso de este parque de bomberos y también preguntar, como en otras localidades lo está asumiendo la Comunidad de Madrid, en este caso Fuenlabrada, queda aparte, ¿no? Bueno, orgulloso de este gran parque de bomberos que tenemos en Fuenlabrada, uno de los mejores parques de la Comunidad de Madrid, y decirles que nosotros siempre hemos estado abiertos a hablar con la Comunidad de Madrid siempre y cuando se cumplan las premisas indiscutibles que son la valoración del parque, porque los vecinos y vecinas somos los que hemos pagado este parque de bomberos y, como no, la situación laboral de la plantilla, que para nosotros es fundamental, es decir, que se les respeten todos aquellos derechos que con nosotros tienen. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid, en este caso, no va a hacer nada, o sea, quiero decir. Bueno, ahora mismo parece que no tiene intención, yo no sé si porque estamos por encima del nivel de exigencia de cualquier otro parque de bomberos y esto les implica mayor aportación, pero siempre estaremos dispuestos a tender la mano y a sentarnos en una mesa para hablar.